Al promediar ayer a las 3 de la tarde, en el Girombia de Evitamiento, cuadra 17, al momento que yo estaba realizando mis cobranzas, encontré una pareja discutiendo, yo solamente realizaba mis cobranzas. Al momento que el señor me pagó la cobranza, la señora empezó a insultarme, parece que se ha confundido de persona, me empezó a insultar, insultar, yo le trataba de calmar porque yo estaba de verdad como que asustada porque no sabía lo que estaba pasando. Me empezó a insultar, a confundirme, no sé, con la amante quizás, ¿no? Y hay donde que viene un señor a querer comprar y el señor no le ha querido atender, yo volteo y la señora me agarra desprevenidamente y me lanza con unos pernos súper pesados, que eran de carro, creo, y me da en la cara, me da en el cuello, en la cabeza, incluso acá me han tenido que coser, me han suturado y me he ido al hospital, después me he ido a la comisaría y no han hecho nada, yo de verdad necesito que hagan algo porque yo hubiese querido que a esa señora le encierren, le castiguen por haberme hecho porque yo no tengo nada que ver acá, yo no sé nada de sus problemas, la señora me ha agredido, así, ¿por qué así? ¿por qué no he tenido la culpa? Es verdad que tú ibas a echar algo herido, ¿no? Sí, incluso cuando estábamos ahí, lo sucedido ha pasado más de media hora, yo estaba ahí, me estaba desangrando más de media hora, como yo tengo un poco de conocimiento, yo me estaba apretando la herida, mi ojo estaba hinchando, yo no podía ver, de ese lado de ojo me salían lágrimas y prácticamente yo estaba en la casa encerrada y la señora estaba en la puerta siguiendo e insultándome y se iba a hacer hervir su agua para que me eche y su hijita estaba ahí, no le ha importado nada, incluso a su hijita también le ha echado un poco de agua, su agua ya caliente para que me queme, no me dejaba salir, en un descuido que la mujer ya cuando dos veces me ha echado por el pie, yo he tratado de salir de ahí, no podía verme, sentía los ojos hinchados, no podía hacer nada, no podía retirarme del lugar, salgo y en ese momento llegan los serenazgos y me han ayudado. ¿Qué te dice en la policía? Yo cuando he llegado ahí a la comisaría, he preguntado que por qué a la señora no le encierran, porque la han dejado ir como así, no sé por qué a esa señora la han dejado ir, si tenían para que le encierren el calabozo por lo que me ha hecho, yo no tengo nada, yo a esa señora ni siquiera le he tocado, yo no le conozco a esa señora, yo desconozco a esa señora de verdad y no han hecho nada, no la han denunciado, no la han encerrado y yo necesito justicia. Sí, me he ido a sacar medicina por lo que me han hecho en las cejas y ahí recién cuando dan los papeles recién van a llevar la comisaría.